El final se acerca ayer, lo esperaré serenamente Y a ver, no he sido así, te lo diré sinceramente Vivir la inmensidad, sin conocer jamás fronteras Tu querer descansar a mi madre Jamás pide una voz que para mí fuera importante Conté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, amígame Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez cambié, tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz Que si lloré, la vida grave Puedo seguir, hasta el final A mi manera Puedo seguir, hasta el final y 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 Me divertía, quizás, yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Vivir, así, le logré vivir a mi madre, porque sabrás que un hombre al fin conocerá por su vivir. Hoy por qué hablar, ni qué decir, ni de dudar, ni qué fingir, puedo seguir hasta el final. ¡Gracias!